...en Bucaramanga, está temblando en Bucaramanga, sigue temblando en Bucaramanga, se acaba de producir un temblor, sigue temblando... El viernes 10 de marzo, un sismo de magnitud 5.9 sacudió a varias ciudades de Colombia y tuvo como epicentro Los Santos Santander. Tras el temblor, muchos repararon en que 8 años atrás, el departamento de Santander ya había sido el epicentro de un fuerte sismo. A diferencia del del viernes pasado, el de 2015 tuvo una magnitud en la escala de Richter de 6.4. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, se presentó a las 3.55 pm y tuvo una duración de entre 20 y 30 segundos. Aunque la coincidencia de fechas entre un sismo y otro ha causado intriga entre los ciudadanos, el Instituto fue enfático al decir que, desde el punto de vista científico, no tiene ninguna correlación. Además, agregó que Colombia debido a su configuración geológica es un país sísmicamente activo, en el que mensualmente puede temblar hasta más de 2.000 veces. En México también existe un fenómeno sísmico que solta el territorio algunos 19 de septiembre. El primer temblor ocurrió en 1985, el segundo en 2017 y el tercero en el año 2022. Aún así, los expertos creen que se trata de una singular coincidencia. ¿Qué es lo que se llama Colombia? ¿Qué es lo que se llama Colombia?